Tu cogiste y mataste la puerta, no me diste ningún chicharro Tu cogiste y mataste la puerta, no me diste ningún chicharro Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lecho Tu cogiste y mataste la chiva, no me diste ningún pedacito Tu cogiste y mataste la chiva, no me diste ningún pedacito Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando amaste, cuando amaste a mi chivito Tú cogiste y mataste la tuerca No me diste siquiera la cosa Tú cogiste y mataste la tuerca No me diste siquiera la cola Yo también, yo también haré lo mismo Cuando amaste, cuando amaste a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando amaste, cuando amaste a mi lecho Oye mi bonita, dame un pedazo, pero yo No, tú no me diste a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!